Bueno, uno de los grandes responsables del programa Encina en la actualidad, además es el que rige la isla de Tenerife. Yo creo que por aquí le tienen cierto cariño, bueno, cierto cariño no, cuando entró hasta Pelliscones le dieron. Carlos Alonso, presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Hola, Carlos. Hola, Melvin. Carlos, madre mía de mi vida, la cantidad de mayores de la isla de Tenerife que hemos traído al terrero insular de Tegueste. Y porque hemos tenido que limitar un poco, porque si no hubiéramos llenado tres o cuatro terreros como este. Ah, pero que hay más mayores que participan. Mira, son 252 asociaciones de mayores que participan en toda la isla del programa. Encina, apoyo también desde los ayuntamientos, porque Encina tampoco sería posible sin el apoyo de los ayuntamientos, como del municipio de Santa Cruz, de La Laguna, de Tegueste, bueno, de tantos otros, de Tacoronte, de toda la isla, que también ayudan a que los mayores tengan un envejecimiento activo, puedan convivir, luchen contra la soledad, que también es uno de los objetivos del programa. Y sobre todo, una de las cosas que más hemos visto en el vídeo, que han pasado ahí detrás, es lo bien que se lo pasan, cuánto ríen, es muy importante reír, y bueno, aquí, pasándolo bien con la música. Carlos, además, desde Encina, hacen distintas convocatorias a lo largo del año, pero una de ellas, me encanta, que es premiar los valores humanos. Yo creo que uno de los objetivos del programa Encina no solo es dinamizar, no solo es procurar un envejecimiento activo, sino también aprender de los mayores. Y una de las cosas que más podemos aprender son los valores que ellos tienen. Tenemos, por ejemplo, un premio que dimos el año pasado, que es conocer tu pueblo con los mayores. Tenemos a mayores que hacen de guías a otros mayores para conocer su pueblo. Es un programa relativamente nuevo que desarrollamos a través de Encina y que también permite conocer la experiencia, las historias antiguas, cómo eran los pueblos antes. Entonces, guías, nuestros guías los mayores, que enseñan a otros, bueno, su pueblo, cómo era, ¿no? Hay una cosa, además, presidente, que me parece extraordinaria, que es cierto, pero claro, hay que decirlo. Muchos mayores de la isla de Tenerife, más de mil, han noveleriado, han alcahueteado, han recorrido las calles de Galicia gracias al programa de turismo social del Cabildo de Tenerife. Mira, el programa ha ido haciendo cosas nuevas y también recuperando otras que como consecuencia de la crisis, pues no pudimos atender, ¿no? Durante la crisis lo más importante para nosotros era mantener la plantilla de todos los dinamizadores para que ellos fueran los principales vehículos con los mayores, el principal instrumento de Encina. Y yo quiero volver a que todos ustedes le den un gran aplauso, por favor, a todos los dinamizadores que han pasado por Encina. Y en especial, yo quiero recordar a una persona que está en el corazón de todos nosotros, que es nuestro querido amigo Roberto, que hoy no está con nosotros aquí, pero que está en el corazón. En el corazón de todos nosotros, porque fue el que creó el programa, el que más trabajó con él, que se jubiló con él y desgraciadamente pues no estuvo mucho tiempo con nosotros después de jubilarse, pero todos lo tenemos en el corazón, porque fue un gran hombre, una gran persona que ayudó mucho a Encina. Seguro que muchos están acordando. Ahí donde estés, Roberto, seguro nos estás viendo. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Bueno, ¿me dejas decir un recado? Claro. Hoy estuve en un centro de mayores, en Tacoronte, y me dieron un recado. Hace pocos días teníamos una señora, una mujer, Gloria Alberto González, que cumplía 100 años, y me dijeron, felicita a Gloria desde el programa de Noche de Taifa por su cumpleaños, su 100 aniversario, que fue hace poquito. Ah, pues, oye, vamos a aprovechar. Felicidades a Gloria. Claro, claro. Entonces, presidente, pero vamos a hacer una cosa. Dime, dime. Así cumple el presidente la promesa, y de paso, soplamos las velas también para Encina, ¿te parece? A ver, compañeros, tendremos una tartita por ahí para cantarle el cumpleaños feliz a Encina. A ver. A ver. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. Bien, por otros 30 años de Encina, el programa de mayores en la isla de Tenerife. Presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Para hablarnos un poquito de ello, llega la portavoz del Gobierno de Canarias, que además es consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, que es doña Rosa Dávila. Rosa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo está? Un placer estar con todos ustedes esta noche. Muy contenta, muy feliz. Rosa, claro, estábamos diciendo medalla de oro de Canarias. Mira, Elvis, el Gobierno de Canarias y Fernando Clavijo ha querido reconocer 30 años de trabajo a los magníficos profesionales que lo han hecho posible, a los dinamizadores, pero sobre todo a tantos y tantos mayores que hacen Encina todos los días con su trabajo. Qué bonito. Elvis, y te voy a decir algo más. ¿Cuántos abuelos no le han puesto un timple a sus nietos en las manos? ¿Cuántas abuelas no transmiten todas esas tradiciones? Hemos visto muñecas, hemos visto los valores. Son los que nos transmiten nuestra identidad, nuestra canariedad. O no dices tú en vez de cajón, gaveta. O no dices tú guagua en vez de autobús. Pues eso es gracias a nuestras abuelas y a nuestros abuelos que nos transmiten nuestra identidad y transmiten la canariedad. Está en sus venas y lo transmiten a sus nietos, a sus nietas. ¿Dónde te crees que están mis niñas? Con la abuela. Rosa Ávila, portavoz del gobierno de Canarias, consejera de Hacienda del mismo. Mándale usted un saludo afectuoso al presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Gracias por estar, Rosa. Muchísimas gracias. Seguro que, Rosa, todos estos mayores que están aquí, todos los que nos están viendo en casa de la isla de Tenerife, están agradecidas a tu persona, al gobierno, por esa distinción de la medalla de oro, más que merecida. Muchísimas gracias a los mayores por todo el trabajo que hacen, a los dinamizadores y al cabildo de Tenerife por estos 30 años. Muchísimas gracias a todos ustedes.